Salmos para el día 8 del mes. Salmo 44. Al conductor Masquil, de los hijos de Korach. Oh Elohim, con nuestros oídos hemos escuchado. Nuestros padres nos han contado la acción que hiciste en sus días, en los tiempos remotos. Tú con tu mano expulsaste naciones y los plantaste a ellos, a nuestros padres. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu gracia, porque te complaciste de ellos. Tú, oh poderoso, eres mi rey. Manda salvación a Yaacov. Por tu medio combatiremos a nuestros enemigos, en tu nombre venceremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has salvado de nuestros enemigos, y has avergonzado a nuestros adversarios. En el Todopoderoso nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, Sela. Pero nos has abandonado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. No hiciste retroceder delante del opresor, y nos saquean para sí nuestros enemigos. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, y no insististe en su precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste como mal ejemplo entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi deshonra está delante de mí, y la vergüenza cubre mi rostro. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por la razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Nuestro corazón no ha retrocedido, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Porque nos abatiste en el lugar de chacales, y nos cubriste con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Elohim, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no nos abandones para siempre. ¿Por qué escondes tu gracia de nosotros, y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está prosternada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Al Conductor, Salmo 45, sobre Shoshanim, Masquil, de los hijos de Korach, canción de amistad. Inspira mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribano muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia fue fundida en tus labios. Por tanto, el Poderoso te ha bendecido eternamente. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará maravillas. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim. Tú, Elohim, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes te cortejan. Está presente la reina a tu diestra con oro de ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el Rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiró vendrán con presentes. Implorarán tu presencia los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al Rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán llevadas con alegría y gozo. Llegarán al palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes nombrarás príncipes en toda la tierra. Haré recordar la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Salmo 46. Al conductor de los hijos de Korach. Salmo sobre Alamot. Instrumento musical. El Todopoderoso es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Por tanto, no temeremos cuando la tierra sea removida y se derriben los montes al corazón de los mares. Cuando suene el estruendo y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su grandeza. Sela. Las corrientes de sus ríos alegran la ciudad de Elohim, el santuario de las moradas del Altísimo. El Poderoso está en medio de ella. No será conmovida. El Todopoderoso la ayudará antes de clarear la mañana. Se conmovieron las naciones. Tambalearon los reinos. Dio él su voz. Se derritió la tierra. Adonai de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Yaacov. Sela. Id. Ved las obras de Elohim que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, despedaza la lanza y quema los carruajes en el fuego. Desistid de las guerras, y conoced que yo soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Adonai de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Yaacov. Sela. Salmo 47. Al Conductor. Salmo de los hijos de Korach. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Elohim con voz de júbilo. Porque Adonai, el Altísimo, es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestra heredad. La grandiosidad de Yaacov, al cual amó. Sela. Se elevó Elohim con júbilo de Teruah. Adonai con sonido del shofar. Cantad a Adonai, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Elohim es el rey de toda la tierra. Cantadle con prudencia. Reynó Elohim sobre las naciones. Elohim se sentó sobre su santo trono. Los nobles de los pueblos se reunieron para glorificar al pueblo del Elohim de Abraham. Porque de Elohim son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Salmo 48. Cántico. Salmo de los hijos de Korach. Grande es Adonai y digno de ser alabado en gran manera en la ciudad de nuestro Elohim, en su monte santo. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Elohim es conocido por soporte. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron juntos. Y viéndola ellos así, se maravillaron. Se perturbaron y se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano que quiebra las naves de Tarshish. Tal como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Adonai de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Elohim la afirmará Elohim para siempre. Sela. Esperamos, oh Elohim, tu misericordia en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Elohim, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion. Se regocijarán las aldeas de Yehudá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad las alturas de sus palacios, para que lo contéis a la postrera generación. Porque Elohim es nuestro Adonai, poderoso eternamente y para siempre. Y para siempre. Él nos guiará.